Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, el salvador, como tú no hay dos, mi bello es salvador, soy salvadoreño, de corazón, de corazón. Hola amigos, bienvenidos a un video más, yo soy Ulises, y él es Diego, y hoy nos hemos venido a los alrededores del redondel de Opico, al despido de Opico, donde estamos a pocas horas de la inauguración del paso a desnivel Diego. Sí, estamos a pocas horas de que se vaya a inaugurar o a aperturar lo que sería este paso que va a tratar de quitar un poco el tráfico, ¿verdad? Sí, de evacuar el tráfico hacia Santa Tecla y Santa Ana, así que vamos a ver las imágenes que le hemos preparado de drone, y también en nuestra cámara 360, así que vamos con el video. ¡Gracias! 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 Estamos viendo como ya está el tráfico para incorporarse al redondel aquí en Opico. Todavía están trabajando allá en el tramo, mira. Yo veo que todavía están trabajando en el tramo que conduce hacia Santa Ana Todavía andan allá algunos trabajadores del MOP Arriba del Paso de Nivela Eso quiere decir que todavía no hay acceso Vamos a dar una vuelta alrededor Para que nuestros amigos puedan ver cómo está actualmente Vamos incorporando Ya nos lleve a continuar pidiendo el chasse, dale a meterlo Pues la verdad que todavía no está terminado Todavía se ve que están poniendo algunos bloques de una separación del paso del nivel Todavía lo están haciendo Pero ya se ve que está a un 80, 90% Un 90% ya de la totalidad de todo lo que sería el paso del nivel El paso del nivel Sí Aquí vamos ahorita a agarrar lo que sería La salida para Lourdes 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 Saludos a la gente que nos ve de Lourdes Joss, si usted vivió en Lourdes, Colón Y está en otro país y nos está viendo, saluditos Estos son los cambios que han habido aquí en el país recientemente Ahí va la cucatiola Catiola Aquí vamos llegando ya a caballería Cácero 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 Ahorita es como que si venimos de los chorros Vamos a ver si podemos ingresar o no Yo creo que el paso todavía no está habilitado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!